Continuamos repasando conflictos bélicos, particularmente ahora de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Aunque en este caso no tiene que ver con un ataque, sino con un reconocimiento que llevó adelante el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a los combatientes, aquellos que han sido caídos en la guerra. El presidente ruso, como estamos viendo en la pantalla, rindió hoy homenaje a los caídos en la guerra al depositar flores en la tumba del soldado desconocido, este monumento a la gloria militar que se encuentra a los pies de las murallas del Kremlin. Con ocasión del Día del Defensor de la Patria, Putin presentó sus respetos ante la llama eterna con un ramo de rosas rojas, allí se puede observar, y una cinta con los colores de la bandera rusa en compañía del ministro de Defensa, Sergei Joigu. En la ceremonia celebrada en el Jardín de Alejandro también participaron veteranos de guerra y estudiantes de academias militares a los que saludó el jefe de Estado. Putin también felicitó a los rusos en un mensaje por el Día del Defensor de la Patria que se celebra en víspera del segundo aniversario del comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania. Gracias. Gracias.